Desde aquel 13 de noviembre de 2015, cuando se perpetraron múltiples atentados en París, el estado belga sabía que estaba en la mira del estado islámico. Y es que desde que los belgas supieron que pertenecían a un país que podía vivir en una realidad en sueño, como la que tuvo en cierto sentido el imperio austrohúngaro cuando su capital estaba en Viena, mientras consideraban que las armas modernas que se inventaban y se fabricaban en Prusia nunca les harían daño y desde que asumieron que tenían la posibilidad de avanzar en un mundo en el que a los malos se les detenía solo de día y no de noche, la suerte de Bélgica ya estaba sobre el terreno de juego. Sin embargo, Bélgica no solo es un país o un estado del continente europeo, porque Bélgica también es Bruselas, la capital de Europa, al ser la sede oficial de la Unión Europea desde 1992. En ese sentido, lo que también se debe considerar es que ahora Europa no solo está siendo acosada por sí mismo, con sus programas de austeridad, sus problemas de déficit y el hecho de que ha dejado de tener un objetivo político y social común, sino que también se encuentra absolutamente asediada por los modelos enemigos de los estados que la componen. Porque el viernes pasado fue detenido por la policía belga en el distrito de Molenbeek, lugar en el que se concentran las bases de reclutamiento del extremismo islámico, el yihadista Salah Abdeslam, considerado como el terrorista más buscado en Europa al ser un prófugo de comando que perpetró los atentados en París. Y en ese contexto, quedó de manifiesto que el estado islámico no está en una guerra terrorista, sino que se encuentra en un combate en el que al final del día se cumple el primer y más terrible precepto para los guerreros de todos los tiempos. Es decir, que no es posible ganar una guerra contra un ejército que lo primero que entrega es su propia vida. Puesto que la clave de cualquier guerra radica en que los soldados normalmente no quieren morir, pero si la confrontación la inician con la obligación y con el mandato inclusive ideológico de sacrificar sus vidas con la finalidad de cumplir su cometido, pueden golpear donde quieran, cuando quieran y como quieran. A partir de lo ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, el occidente está en guerra contra el mundo árabe porque hay algunos extremistas y fanáticos que han descubierto que los campos de semillas de insatisfacción en los suburbios de las grandes ciudades europeas se han convertido en el mejor territorio para ajustar cuentas en esta guerra. Una guerra que ya es religiosa, ideológica, económica y sobre todo que se ha desarrollado con una brutalidad extrema. Actualmente los europeos tienen que defenderse de los novios de sus hijas, ya que han tenido que presenciar cómo los principales sistemas de reclutamiento de los extremistas del Estado Islámico están dirigidas hacia los niños y los adolescentes, que a pesar de tener un origen sirio o de cualquier otro país árabe, al final cuentan con pasaporte de Gran Bretaña, Francia, Italia o Alemania, evidenciando así que el fracaso de la integración cultural es tan grande que la única forma en la que ellos pueden realizarse y encontrar un objetivo de vida es colaborando y trabajando para el ISIS. Ayer fue el aeropuerto de Sabentem y la estación del metro Malbec, ubicada en el barrio de las instituciones europeas en Bruselas, muy cerca del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Aunque el problema no es ese y tampoco lo sorpresivo de este acontecimiento, porque lo terrible de lo ocurrido el día de ayer es que a cara descubierta, unos cuantos terroristas pusieron en jaque mate una vez más no solo a los mejores ejércitos y a los servicios de investigación e información más preparados, sino que lograron aterrorizar a más de 500 millones de ciudadanos que pertenecen al continente europeo. Tampoco es menor en la incidencia de la guerra del exterminio de ISIS contra los europeos la firma del más reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia migratoria, realizada el pasado 18 de marzo. No solo porque en algunos casos los refugiados han golpeado desde afuera pero desde adentro, con la intervención del ISIS, hay que considerar que cada vez que aumente el peso de Turquía en el conflicto, se incrementarán los ataques contra Occidente. Ahora, Europa en cada uno de sus trenes de alta velocidad, en cada uno de sus aeropuertos, en cada uno de los partidos de sus Champions League y en cada uno de los sitios en donde se concentra, está en manos de los terroristas del ISIS, que ahora también ya son europeos, y eso es lo que le da al terrible suceso de ayer en Bruselas una dimensión diferente. Y no porque se han registrado una menor cantidad de muertos que en los atentados de noviembre de París, hay que menospreciar lo que significa la acción-reacción en un frente a frente, con un estado basado en el terror, que inmediatamente después de que le cazaron a uno de sus principales líderes, es capaz de salir con el pecho descubierto, poniendo por delante la vida de sus asesinos para transgredir y fracturar la paz de todos.